Así se presentó el sacerdote Tom Uzunali tras 18 meses de secuestro en Yemen, con 30 kilos de menos y psicológicamente al límite. El misionero salesiano rompió a llorar al recordar a las cuatro misioneras de la caridad y doce ancianos asesinados durante su secuestro. Después, por supuesto, de dar las gracias a Dios, veo a las misioneras de la caridad. Mis condolencias. El sacerdote asegura que sus secuestradores no le maltrataron y que no pudo averiguar a qué grupo terrorista pertenecían, si pertenecían a uno. Dice que pasaba los días rezando, agradeciendo a Dios cada nuevo día de vida que le otorgaba. Daba las gracias al Señor por el nuevo día y rezaba. El ayer se fue, el mañana todavía no es seguro. Dame la gracia para vivir bien este día. Lo rezaba antes de irme a dormir o cuando llegaba la noche y todos dormían. Daba gracias a Dios por la mañana que llegaba y por el nuevo día. Esto me llenaba de paz. Tras su liberación, el misionero fue trasladado a Roma. En la ciudad eterna pudo mantener un encuentro que nunca olvidará, con el Papa. Nunca antes había estado con el Santo Padre Francisco. El Papa es el vicario de Cristo y en ese encuentro él me besó las manos. Me siento indigno. Le estoy muy agradecido por sus bendiciones. Estoy seguro de que ha dedicado mucho tiempo a rezar por mí. El Padre Tom se quedará en el Vaticano recibiendo los cuidados médicos que necesite. En cuanto se recupere, volverá a la India para volver a estar entre los suyos.